En las últimas horas se pulen los detalles de lo que será este simulacro comprobatorio de los preparativos para el referéndum y consulta popular del 4 de febrero. Es más de carácter interno, se va a participar con los funcionarios que ya van a estar participando para el día de las elecciones, se va a hacer en el recinto electoral Bernardo Valdivieso. Esto servirá para reafirmar procesos o en su defecto hacer cualquier tipo de corrección necesaria. Se va a desarrollar todas las fases que se va a implementar el día de las elecciones, desde la instalación de las juntas hasta la entrega de las actas a la Junta Provincial Electoral y su aprobación. Más adelante, cuando falten siete días para las elecciones, el 28 de enero habrá otro de estos simulacros. Lo que ya va a ser con la participación de las demás instituciones que forman parte de la mesa de seguridad electoral. La visita de la consejera electoral Luzaro este día jueves resultó fructífera. Estuvimos en Malacatos el día de ayer cumpliendo una agenda, estuvo reunida con las mujeres rurales de allá, compartiendo un momento, así mismo hubo visitas protocolarias con el gobernador de la ciudad, con el prefecto, un poco también invitándolos a que nos colaboren para el desarrollo de la consulta popular. ¿Se fue satisfecha de lo que vio? Sí, la verdad fue una invitación bastante fructífera. A partir de este jueves 18 de enero también haya presencia militar en el Consejo Nacional Electoral. Ya contamos con la presencia militar para que nos brinde la seguridad interna de la delegación. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.